Pero por ahora no me he sentido preparada para aceptar la invitación y le tengo, yo creo, así como retándome a mí misma, porque tal vez me bloqueo al pensar eso, y tengo como un sobre respeto al festival. ¿Mucho? Sí, mucho, mucho. Entonces quiero ir, quiero romperla, hacerlo súper bien. Bueno, hola amigos de Relajados, ¿cómo están? Hoy estamos con una comediante, actriz y comunicadora genial. Con Mali Jorquera, ¿cómo estás? ¡Bravo! Gracias, público. Gracias, chicos, muy bien. Muy contenta. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, la Navidad estuvo linda. Ya, en familia, supongo. Sí, en familia, harta familia, sí. Numerosa. Es que ahí juntamos a los Fere, a los Jorquera y lo que más se puede, y estuvo linda. Los cabros chicos lo pasan bien, y eso es lo más importante para uno como madre. ¿Como madre? Uno como madre. ¿Madre de Leones? Madre, hay una sola. Gracias, amigos, porque si me eran dos amigos, es lo que quería. Mali, quiero recordar tu inicio en televisión. Tú estudiando actuación en la Chile. Sí. ¿Esperaste algún momento llegar a la tele? ¿Era como un plan en tu vida? Era mi plan, sí, me gustaban las teleseries, como más por la actuación, nunca me pensé en la animación, y bacán, es una sorpresa bonita que me dio la vida. Pero sí, me gustaba la actuación, me gusta, y me lo imaginé, lo quería, más mis padres no. Ya. Porque ellos querían que me dedicara al teatro, y como más a la gestión teatral, y hacer como una investigadora de la actuación. Como lo típico de los actores de actuación en teatro. Claro, un poco más serio, pero se desvirtuó su deseo. Pero, ¿cómo se tomaron ellos, eso, tu decisión? Mira, para mi papá, que es bien intelectual, estudioso y todo, nos fue muy agradable al principio, porque él quería como que yo me fuera a estudiar a otro país y profundizar en la investigación teatral. Y para mi mamá fue bacán. Ella quería pura verme en la tele y todo, así que, no, y después con el tiempo ya se han ido acostumbrando, y está todo bien, porque gracias a Dios, igual ha sido una carrera dentro de todo, muy buena la que me ha regalado la vida, así que, no, están contentos y agradecidos. ¿Y no te equivocaste? Parece que no, no. ¿No? No, porque, o sea, imagínate, me ha ido bien, gracias a Dios, he tenido pocos baches. Es como que voy y vuelvo, pero vuelvo, y ahí, bueno, además uno siempre inventando cosas, después llega un momento en que empiezas a proponer tus propios proyectos, que está súper interesante, porque una bonita evolución que te da el haber estado en tantas partes, con tantos equipos, así que imagínate, hoy día estamos acá promocionando Humor en Primera Fila, que ha sido una búsqueda también. ¿Ha sido como tu primera vez en solitario, entre comillas, en televisión? En televisión, sí, sí, anime como algunos programas más chiquititos, pero en la animación y en la entrevista, sí, es la primera vez que estoy sola, y así que estoy muy contenta, porque en mi salsa además, con la comedia, el humor, está muy perfecto. Hay gente que vive en tu mundo, vive en tu mundo, y el de tu esposo igual que... Mi familia. ¿Tu familia humorista? Mi familia, claro, somos todos los integrantes, la bendición también tiene algunos... ¿Dotes? ¿Dotes? ¡Dotes! Sí, es muy chistoso. Sí, es chistoso, es buena onda, así que solo Dios sabe a dónde le va a llevar la vida. Pero la comedia es parte de mi día a día, así que me siento súper cómoda con lo que estamos haciendo, súper contenta en estos tiempos, además, donde está intenso todo, poder dar esta pausita, gracias a Rec, para la gente y estas entrevistas que están súper entretenidas. Los entrevistados, están muy entretenidos, y los recuerdos sobre los comediantes, están muy divertidos. Bueno, vamos a esperarle entonces. Sí, sí, sí. Antes de hablar sobre eso, quiero hacerte una pregunta sobre cuál fue el programa que más te gustó en esa extensa carrera por televisión que has tenido. ¡Oh! ¡Oh! Se van a herir algunos. Porque hay muchos videos de muchos programas que fueron bien populares, si se puede decir así. ¿De mi carrera? De tu carrera, que yo creo que vas a estar con el ojo ahí. Ojalá digas el programa. Ojalá que me nombre, ojalá que me nombre. Todo ha sido lindo. Para no quedar mal con nadie. Toda la gente que ha pasado por mi vida, por mi carrera, los programas, ha sido inolvidable. La verdad es que, mira, por ejemplo, en cuanto a actuación, bueno, yo empecé en las teleseries. Que es también Modelén Reca. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hoy es que cada cosa ha hecho como un ladrillito. Claro. Para llegar donde estoy. Entonces, según eso, estoy agradecida de todo. Pero en la comedia, bueno, Los Improvisadores marcó mi vida de forma muy profunda hasta el día de hoy. Porque me abrió una puerta de mi mente. Que ya venía enferma. Se enfermó más. Y se enfermó más. Fue muy intenso. Fue un aprendizaje que me sirve en todos los aspectos. Además de la actuación, hasta la animación. Como que ha sido muy heavy. Te partió esa chispa de hacer algo por si ocurre. Sí, potenció algo que yo tenía, pero ya a niveles muy superiores. Y además estudié mucho. Mientras teníamos el programa, yo estudiaba con mis compañeros, que les mando un saludo. Los amo. Y también nos fuimos a Canadá a estudiar con el que había inventado la improvisación en el mundo. Kit Johnstone. Entonces, fue harto estudio y que yo veo la recompensa en mi cerebro, que tiene mucha chispesa. Y a la palabra de todo, chispesa, chilena. No, así aprendí mucho. Y el club de la comedia, es que además de lo profesional, ahí va de la mano que conociste a tu actual pareja. Sí, que es Sergio Freire, no es Pedro Ruminotti. Yo soy Mali Jorquiera, no soy Alisa. Siempre nos confundimos. Sí, siempre. No, imagínate, porque el club de la comedia me dio a mi familia. Claro. Suena emocionante, pero es real. Cliché, pero es real. Pero heavy, conocí a Sergio Freire, ahora tenemos un hijo, una vida en común. Entonces, el club guarda un lugar, por decirlo al menos, demasiado importante en la historia de mi vida. ¿Al nivel de los improvisadores? Como que son cosas distintas. Claro, ya. Si me hubiera, no sé, hubiera tenido un hijo con panqueque, los improvisadores serían más importantes. Serían metaleros. Claro, y sería metalero y cantaría metal. Pero claro, los improvisadores profesionalmente fue un desafío y un aprendizaje infinito. Ya. Yo recuerdo una entrevista que tú fuiste la que tomó la iniciativa con Sergio Freire. No, no. ¿No? ¿No? Ah, está acá, sí. ¿Viste? Es que me da pena, me veo tan patética. ¿Por qué? Sí, pues. Sí, tú tomate la iniciativa. Yo, o sea, claro, porque él como que había tirado algunos dardos. Ya. Pero poco enfocado. Y yo le enfoqué los dardos. Ah, ya. Tíralo para acá. Sí, aquí, ahora. Dale con fe. Así que sí, pues ahí hubo una coquetería. Un proceso de enamoramiento. Y aquí estamos. Con un hijo. De hecho, para nuestro público que nos escucha, nos ve y nos siente, Sergio también fue uno de los invitados a Humor en Primera Fida. Sí, pues. Va a estar en el último capítulo, así que tiene que verlos todos. Y fue súper raro tener que entrevistarlo porque yo estoy súper enamorada. Pero en ese momento era la profesional, la iniciatora. ¿No te sentiste como incómoda? Nerviosa. Nerviosa. Más que incómoda. Ya. Porque quería ser profesional y hacer lo que íbamos a hacer, que era hablar sobre la comedia a través del tiempo. Ya. A disfrutar de estos videos, del recuerdo, de estos grandes comediantes. Y Freire es como una enciclopedia de la comedia. O sea, no quería yo perder el tiempo coqueteando o hablando cosas personales. O cosas que se dan en la vida cotidiana entre los locos. O verme ahí babosa mirándolo. Así todo el rato. Así que ustedes juzgarán si logré ser profesional en ese capítulo o no. Tu carrera como humorista quedó, en cierto sentido, como de lado un poco cuando llegaste, sigamos de largo. ¿Cómo te sentiste con dos grandes de la televisión, uno de Canal 13, que es Sergio Lago, y otro que fue la Frank, que venía llegando a Canal 13? Sí, ¿Aprendiste mucho de ellos, sobre todo en las facetas de ahora que estás emprendiendo? Sí. Fue una etapa intensa al principio, por un reacomodo que hubo de parte del equipo, los nuevos animadores que éramos nosotros. Fue una nebulosa súper intensa, densa, que después se disipó y cuando llegó Sergio y estábamos con la Frank, lo pasé muy bien. Fue una gran escuela. Además de los que están delante de cámara, el equipo que está conformado por periodistas, productores, directores, que son personas que han estado en grandes proyectos de Canal 13. Entonces, se notaba, se notaba la mano. Y juntos logramos sacar el programa que duró dos años. Claro, duró harto. Y aprendí mucho, entrevisté a personalidades súper connotadas. ¿Que nunca esperaste? ¿A quién, por ejemplo? Evelyn Matei, Iván Moreira. Impensado. Lavín, Francisco Vidal, bueno, también a muchos comediantes. Lo de política fue más... ¿Más chocante? O sea, más como wow, eso no lo esperaba. Pero como línea editorial, el programa había decidido tomar las riendas de la entretención durante el estallido y la pandemia. Ya había mucha info bien dramática dando vuelta. Entonces, por ese lado fue más fácil conocer a estos personajes y no tener que meterte en la conversación política y partidaria. Como lo más denso. Claro, echamos la talla y fue muy, muy entretenido. E inesperado para mi carrera. ¿Y qué aprendiste principalmente de estas dos figuras? No sé. La talla la tenía un fuerte piel. Pero como interferir en conversaciones, por ejemplo. Sí, puedo escuchar al invitado. Aprendí también de contenido porque hay un equipo de periodistas que arma un capítulo al margen de lo que se vaya improvisando o saliendo en el minuto. Hay un lugar donde comienzas y tienes que seguir desarrollando sin dispersarte porque yo soy la dispersión, ¿cachai? Entonces, no, pues hay que concentrarse y buscar la mezcla perfecta entre echar la talla, pero también hablar cosas más serias. Ya. Entonces, esa mezcla fue muy interesante de empezar a tratar de hacer. Y la Fran con Sergio que la tiene. Además, ¿cachai? Pasar del chiste al contenido más serio. Más serio. Estuvo bueno. Creo que lo aprendimos. Ahí la gente va a juzgar. Insisto. Ustedes van a juzgar. Y sobre todo en ese momento que era tan álgido de Chile en general. Sí. Hacer entretención ya era difícil. Sí. Ya sabemos todo lo que pasó, pero tomarle como un lado del humor o más que nada de la entretención y que la gente se distraiga un poco de ese fenómeno que estaba ocurriendo. Sí. ¿Cómo te tomaste ese rol o usted como equipo en general? Como equipo hubo una búsqueda porque a todos nos pilló. Desprevenido. Desprevenido. El estallido, la forma, porque sabemos todas las carencias y uno lo sabe, pero no se pensó en esa forma. Claro. Y que iba a llegar el momento de que la gente se alzara y exigiera. Entonces fue como guau y veníamos a trabajar y en verdad no podíamos tocar algunos temas porque había gente en las calles pinchando, carabineros y todo el mundo estaba en una revuelta súper grande. Entonces ahí fuimos buscando. Después llega la pandemia en marzo. Veníamos a trabajar que con mascarillas y sin mascarilla no había vacuna. Entonces fue una búsqueda donde en un momento, además por aforo también no podíamos estar los tres animadores. Entonces venía la Fran, venía Sergio y yo siempre estaba porque como quedaba la tecla del humor. Ya. Pero ellos tenían que acompañarme. Entonces fue en un momento que dijimos, ya en las mañanas se habla de todas las tragedias que estamos viviendo. En las noches también. Después de nosotros y antes de nosotros durante el día también. Tomemos la bandera, po, y tomémosla con respeto por lo que pasa, pero seamos como ese paréntesis. Claro. Con mucho respeto porque de hecho ni siquiera podíamos como tratar sobre la cotidianidad. O sea, lo que decidimos fue entrevistar a personas. Ya. De hablar de historias de vida, pues las cosas buenas y las cosas malas. Y así no teníamos que, ni que, no ofendíamos a nadie que estuviera en ese momento. O con un familiar con COVID o con alguien con problemas que había traído. O sea, problemas, problemas, pero todo lo que había resultado del estallido. Y la pandemia al mismo tiempo, como un par de meses. Había muchas cosas, entonces decidimos irnos a las personas. Ya. ¿Y qué era lo que estaban viviendo más latente? Porque todos estábamos todos en la misma. Claro, pero tratábamos de estocar más las historias de vida de los entrevistados. Más que lo que estaban pasando en ese momento, que era inherente. Igual en la entrevista hablarlo. Pero gracias a los periodistas que conformaban el programa, lográbamos llegar a una buena mezcla de respeto por las circunstancias sociales y mundiales y a la vez poder entretener. Tú eres una gran humorista. A veces haces shows. Personalmente, yo te admiro mucho. Sí, eres muy... Para mí eres la mujer más chista de Chile. Hacia ese nivel. ¡Oye! Sí, te lo juro. Estoy comprometida. ¡Ah! Si no te desharías. No, Sergio Freire. Eres único. Muchas gracias. Me emociona mucho. ¿Te gustaría alguna vez pisar un festival o ir a Viña, incluso? Mira, como llegué de forma tan sorpresiva, esperada a este día de hoy en mi vida, nunca estuvo dentro de mis planes porque yo iba a ser actriz dramática. Ya. Ah, mira, nada que ver. Nada que ver. Entonces, después empecé a darme cuenta que un poco para allá iban mis colegas comediantes que es un poco la luz y el camino a seguir son los festivales. Entonces, creo que sí, que debería, tendría, querría. Y ojalá se dé. Y ojalá se dé. Debería llegar a uno de los festivales como una consagración de mi carrera. Claro. Que ha sido todo este gran proceso. Cuando no sé, apuro, no tengo ninguno. Creo que uno puede morir siendo comediante mientras tu cabeza... Te lo permita. Te lo permita. Para eso, como saludable, hago deporte, deje las drogas. Para durar mucho tiempo en esto. Así que no tengo ningún apuro, pero sí. Creo que yo, en lo personal, hay que consagrarse en un escenario tan importante como el Festival de Viña. Así que voy a trabajar para eso. Ahora que estás en Rec y en Canal 13 y Canal 13, ¿estás en el festival? Sí. ¿Faltas el llamar? No, sí me han llamado. Ah, ¿te han llamado? Del festival, sí, me han llamado. Ya. Varios años. Varios, ya. Pero, ¿con quién voy? Claro. O sea, tuve material hasta el estallido. Yo tenía mi show por el que viajaba por Chile y todo. Y después del estallido, siento que Chile cambió. Después de la pandemia, el mundo cambió. Entonces, los temas que yo trataba y quisiera renovarlo completamente. Ya. Podría salvar, un poco reciclando, pero no quiero salvar. Quiero volver con un material. 100% nuevo. Sí, 100% nuevo, 100% ad hoc, con los tiempos que corren, tanto como sociales, como de lo que vivimos las personas ahora en lo interno. Claro. Entonces, estoy ya trabajando para eso. Ah, mira. Entonces, las pilas, ya como córtala, despabila. Son dos años ya. Mira que el niño crece y te va a dejar tirada. Así que compensa, tú puedes hacer todo, equilibra, me gusta a mí misma. Así que equilibré y ya comencé a trabajar en un texto y en una dramaturgia que ojalá algún día se consagre en un festival de vida o en lo que sea, pero por ahora no me he sentido preparada para aceptar la invitación y le tengo, yo creo, así como retándome a mí misma, porque tal vez me bloqueo al pensar eso y tengo como un sobre respeto al festival. ¿Mucho? Sí, mucho, mucho. Entonces, quiero ir, quiero romperla, hacerlo súper bien. ¿Quieres que salga perfecto? Sí, que por lo menos desde mi parte haberlo dado todo. Ya. ¿Cachai? Que claro, ahí también hay un público que termina de completar tu trabajo si es que les gusta o no, pero de mi parte haber hecho toda la pega bien hecha. Ya. Así que, no, pues ojalá algún día. No, y cuando esté lista no me van a llamar. Primera vez que lo dice, así que aquí quedo todo registrado. Sí, bueno, no, 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 no he tenido la certeza de aceptar. Ya. Pero sigan llamando, llámenos, vamos a preguntar, no se pierden, no se pierden. ¿A qué se debe ese sobre respeto de Viña sabiendo que unos ejemplos que muchos compañeros tuyos que tú compartiste en el Club de la Comedia principalmente triunfaron en Viña? Sí, yo creo que ellos tenían ese foco más claro que yo desde que estábamos en el Club y todo. Yo lo he ido dilucidando ahora, como te contaba. Yo creo que ese foco mis compañeros lo tenían claro, que hicieron la pega súper bien hecha para llegar y para triunfar. Y yo he visto ese camino, entonces uno sabe cuándo está preparado o no. Y yo, como te decía, no me he sentido preparada todavía porque veo. Bueno, el ejemplo más cercano es Sergio, que fue, también tengo una relación de amistad y mucho cariño con Pedro, pero con la Allison, con la Chiqui, yo sé la pega que han hecho. Sí, tú has visto todo el camino de ellos al lado. Sí, y yo no he podido concentrarme hasta ahora 100%, porque además fui mamá, tengo un hijo, he estado también... Con las comunicaciones, la tele. Sí, me he dispersado, pero siento que dispersarse en el buen sentido. Saliste de tu zona confort, pero sabés que ese camino es como el tuyo. Sí, sí, creo que se pueden hacer varias cosas a la vez. Soy mamá, soy culpo, puedo hacer muchas cosas a la vez. Pero creo que hay tiempos para cada cosa y este año me concentré en buscar un proyecto con el cual volver a la televisión, que fueron un aporte en la entretención de la gente, de los chilenos y todos los otros países que vivimos acá ahora, de todo el público. Entonces, ese fue mi enfoque este año. Y así que ahora vamos paso a paso retomando los otros proyectos, sin dejar de lado también un niño, un hogar. Claro, una familia. Sí, una familia que también hay que estar, así que ahí súper como tranqui. Siguiendo la misma línea de Viña, ¿cómo...? Y tu relación con Sergio Freire, cuando triunfó. Él se demoró mucho tiempo, no sé si en aceptar, no sé si tuvo oferta antes, pero se demoró mucho tiempo, a diferencia de otros compañeros de él, en aceptar este reto que es Viña. Sí. ¿Cómo fuiste tú? ¿Fuiste, no sé, consejera? ¿Fuiste, no sé? ¿Cómo te tomaste ese rol? Fue bien sorpresiva también la forma porque yo estaba en mi postnatal de las MILF. Ah, ya. MILF, las amo también. Hoy el programa que lo ha pasado, bien. Yo estaba en el postnatal, esperando que mi guagua llegara al mundo y a Freire lo convocan al festival. Él se había preparado durante muchos años para este momento. Entonces fue como, llega la marraqueta, ¡guau! Llegó la panadería. Llegó bien. Completa. Completa. Así que, nada, recién paría de mi hijo. Sergio, lo habrán llamado en octubre, noviembre. Tenía ese tiempo para terminar de perfeccionar. El show, claro. Su show. Así que, nada, iba y volvía de los viajes e hizo todos los packs posibles, hizo todos los festivales en distintas ciudades del país para ir dejando su show tiquitaca. Así que, nada, pues yo desde la contención del hogar, con este, con la marraquetita. Con la guagua, ¿verdad? Con la guagua. Así que ese fue mi lugar, pues desde el hogar ahí conteniendo y apoyando a Sergio en este que era su momento, pues. Yo estaba ahí dando pechuga. Yo me ponía con la comida. Para la guagua. La de cómo fue el momento, terminando la rutina, ¿tú qué, cuál fue tu emoción en ese momento? Borracha completa. Borracha ya era. Con tres vinos encima ya. Ocho mil. Lo vimos en la clase, en la casa de la Claudia Conserva, con la Yasmín, con el pollo. Ah, cuando estaba en milf en ese tiempo. Sí, pues estaba en las milf. Entonces la Claudia prestó el quince, hicimos un asado. Y Lucas tenía cuatro meses de edad. Y conseguía una persona que yo ya había estado como ahí tanteando para que me lo cuidara ese día y poder tomarme un copete. Claro. Porque estaba en la lactancia. Así que, nada, pues llevaba un copete y ya estaba turniando. Así no tomaba desde los nueve meses de embarazo. Claro. Y los nerviosismos del momento, mucho más. No, estaba muy, 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 muy nerviosa. Y mi amiga, que les mando muchos cariños, ahí fueron la contención. Y cuando Sergio entra al escenario, la Claudia la ya tomándome. Y yo así como, uno es dramática, porque una actriz también hace como el bamboleo a la manita. Se desmayó. Me muero, me muero, me muero. Y cuando le funciona el primer chiste y la quinta normal se ríe, yo ahí dije ya. Va. Está listo. Está listo. Va. Ya, porque había visto los, dije no, ya le entendieron el humor, ya. Vamos, vamos, vamos. Buen carril. Sí. Y eso, pues, después yo no me acuerdo mucho. ¿Te acuerdas de la mitad de la rita? No acuerdo. Es que además te la sabías de memoria ya, pues, ¿no? Claro, hartas partes, pero como estaba recién nacido mi hijo, me había costado ir a ver el show, pero había visto. Y, pero claro, fue difícil seguirlo presencial en su preparación porque estábamos ahí con toda la intensidad de la maternidad a primer hijo. Claro. Pero así lo viví yo, pues. ¿Y te sentiste bien en ese sentido? Me sentí feliz por él porque era uno de sus objetivos profesionales y de vida también, porque nuestras carreras también a veces chorrean a lo privado. Entonces, no, estaba, imagínate, contenta. Así que valió la pena todo lo que se hizo para apoyar. En ese momento compartiste con la jazz, con Claudia Conserva. Con el pollo. Y con el pollo. Sí. Esa relación, la amistad que nació en MILF. Ese programa me dijiste que lo pasaste a la raja. No, increíble. Debe haber sido de los trabajos más soñados de la vida. Además, eres amigos de todo ahí, ahora, hasta la actualidad. Sí, sí, a la actualidad sí. Nos vemos muy poco porque la vida es muy... Caótica, claro. Sí, caóticamente hermosa. Y tenemos muchas cosas que hacer, todas tenemos hijos, pero va a ser un cariño que por lo menos desde mi parte, infinito. Porque viví y me embarazo y el primer año de mi hijo con ella, siendo uno de mis pilares fundamentales ambas. Y el programa, pues el Roque también, que era nuestro editor, los cantos, toda la productora del pollo y todo, fueron parte muy importante de mi vida. Entonces, eso siempre se lo voy a agradecer y el amor será eterno. Volviendo, o sea, tomando ese tema, Claudia conserva, ha conversado con ella sobre... De vez en cuando le mando mensaje y whatsappeo tratando de mantener como... El respeto igual. Sí, por lo que está pasando y como solo mandándole amor. Y a veces le mando videos chistosos de Lucas para hacerla reír, pero... En ese tema me gustaría no andar, solo decir que... Es comunicación y buena onda al menos. Sí, sí, sí. Y tu tema ahora, vamos directo a... en primera fila. Ya, después de estas cuatro horas de... Después de cuatro horas. Después de dos días de entrevista. ¿Cómo te tomas este rol que te llamó Canal 13 de nuevo para volver y estar aquí con esta entrevista en tu mundo, como habías dicho, en un inicio? Estoy súper agradecida. Ha sido una búsqueda y junto a mi amigo y productor Joaquín Bravo estuvimos todo el año armando el proyecto y armábamos y desarmábamos según quién quisiera obtenerlo. Y de repente un día llegamos a este lugar que potenció además el proyecto que habíamos estado, tú sabes, golpeando puertas, edificios enteros, portones, grandes. Y porque la vida es perfecta a pesar de lo que cuesten las cosas. Claro. Hay un poco uno fluyendo, llegamos y el Canal Rec, mi jefe Marito, Ito, Ito y Renesito, Ito y el Nico, todos gracias, 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 potenciaron esta idea. Porque nos encontramos con estos archivos de 60 años de la comedia chilena que vivió Canal 13. Entonces imagínate las ideas que teníamos y además con la idea de ir visualizando esta historia. Ah, claro, con tanda pero con imágenes. No, pues sí, ya, wow, me explota la cabeza. Qué bueno todo este tiempo que esperó, gracias a los que no creyeron en mí. Ah, a los haters. Sí, gracias porque este era el lugar donde estar. Así que hay una mezcla muy, muy buena. Rec se caracteriza por ser un programa, un canal, perdón, de recuerdos. Sí. Pero me contaron por ahí que también va a entrevistar a humoristas nuevos. Sí. De la nueva camada. De la nueva camada, sí que voy a decir así. Uno es Claudio Michup. Sí. Sergio Freire que... No, ya ese no es nuevo. Ese es como el ayer y el hoy ahí al medio. Claro, está como presente, pasado y presente. Claro, sí, es como el intermedio. No, no, claro, pero hay de todo. Claro. Pero, ¿qué te parece entrevistar a estos nuevos con algo relacionado con los antiguos? Oye, esa es que es súper interesante porque yo también estoy como en el intermedio, pues yo tengo 42 años y estos cabros son más jóvenes, tienen otras formas, otra comedia. Algunos no habían nacido. Ah, en los videos que vimos. Ah, sí, verdad. Son niños que tienen 20 y tanto, 30 y tanto, pero niños, ¿viste? La tía Mali. La tía Mali los recibe a todos en su casita del rec. Entonces está muy bueno ver, revisar su humor, el humor de ahora. Compararlo. Revisar con ellos. El humor de antes, hacer un análisis, contar chistes, porque también tenemos secciones donde los invito a contar sus primeros chistes. Ya. Y Chile cambió y el mundo cambió. Entonces hay varios chistes que dentro de este contexto y con todo el respeto como que uno dice, oh, ¿cómo podíamos decir esos chistes? Ahora no se pueden decir. Ahora no se pueden. Ni en el guión. No corresponde, no corresponde. Entonces, desde un lugar más de análisis y buena onda, ver eso está súper interesante. Revisar los Viva el Lunes, los Chincolajotes, los Skets de Sábado Gigante. Y hay cosas que tampoco pasan de modo. Claro. ¿Cachai? Como cosas de la existencia humana. Análisis sobre los hijos, pero otros ya no son. Es súper entretenido. La vida cotidiana siempre entrega como el humor como general. Sí, es como que hay cosas que no cambian. Claro. ¿A quién va a entrevistar, por ejemplo? A Sergio Freire. Mira, quiero recordarlo a todos. A Claudio. Está Sergio Freire. Pamela Leyva. Pamela Leyva. Claudio Michaux. Está Luli Love. Luli Love, que es una comediante joven también. Está... Ay, ayúdenme. Maldita. Maldita Luli Love. Ella la... Ay, espérame, voy a... No, ahí. ¿Le deja sorpresa? Sí, de sorpresa igual. No, es... Sí. Una sorpresa. Ay, es que la otra que quería decir... Oh, ya no voy a decir. No, está bien. Pero... Hay extranjero. También. Hay extranjero. Sí. Y es muy loco. Porque habla muy mal. No, no, no. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. Pero es muy chistoso él. Así que... Nada, los invito a verlo y a disfrutar el ayer y el hoy de la comedia. ¿Cuánto estrena? No tenemos... No tenemos fecha. Una fecha clara. Pero la primera quincena de enero del 2023. Ah, ya está. Oye, queda unos días hasta que termine. Quedan poquitos días, así que el 2023 parte con humor en primera fila. La primera quincena sigue así y nos vamos con todo. Y no paramos. Hasta el 2035. Ah, mi hijo sale de cuarto medio. Para pagar en los estudios. Sí. Para juntar la plata para la universidad. Sí, sí. Y además divertirme. Y pasarlo bien trabajando. Y además tener trabajo. Mira qué. Y además tener el colegio para el niño. Que es generación 2035. Dijeron. Qué amor. Todo bien entonces. Todo bien. Yendo a tu hijo ahora. ¿Ya? ¿Tu hijo qué significa para ti? ¿En serio? Sí. ¿Tú eres papá? No, no soy papá. Ah, por eso haces esa pregunta. Sí. Porque es todo, po. Sí. Es todo. Es un regalo de la vida que llegó a... ¿Cómo decirlo? Llegó a completar a esta pareja de loquillos. Bien. Y él nos completa. Somos un triángulo perfecto. Sí. Sí. Me cae súper bien. Me cae súper bien mi hijo. Es muy chistoso además. Sí. Sí. Es chistoso. Es amable. Bueno, hay también los papás y las mamás que me leen, me ven. Ah, en esta entrevístame todo. Ahí atrás, pues. Ahí estamos, hemos estado súper atentos a tratar de hacer de él una buena persona, por sobre todas las cosas. Así que estamos en esa labor. ¿Qué edad tiene él? Y hasta ahora va bien. Cinco años. Cinco. Ah, un día. Ha tenido problemas, ha tenido problemas. No, tiene cinco años y es un tipo muy buena onda y esperamos que siga por esa, por la senda del amor y la paz. Sí. Bueno, Vali, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y que tengas felices fiestas, señor cámara, también. Y que te vayas súper bien con primera fiesta. Gracias. Que así sea, hermano. Y además 2023, de aquí al estrellato. Sí, pues sí, pues no, no, vamos con toda la fe a seguir llevando entretención a las personas. Es como la bandera de lucha que uno un poco tomó, porque no podía hacerlas todas. Así que desde ese lugar espero poder ser un aporte para las personas de mi país, el mundo. Y a todos los seres que me estén escuchando. Bueno, Vali, gracias. A ti. Arigato.